Música Música Le llegó competencia a Yahuaira El pirulino salvadoreño Moviendo el esqueleto con todos los poderes Al ritmo del combo Cuscatuleco Música Vamos todos comentando y compartiendo este video Que tal, que tal les parece el cainecito del pirulino salvadoreño Desde la Plaza Libertad Desde el putercito de América Nuestro país en Salvador, Ciudad de América Música